En Hortiguera hay pasión, música en el corazón. Aprenderás con devoción, cantarás tu canción. Chicos y chicas ven aquí, donde la harán te esfrenes y quitarro, tambor, es tu elección. Hace la música tu misión. Ven a estudiar y a soñar, en la escuela de Hortiguera ya. Tu voz y tu talento brillarán, serás estrellas sin cesar. Ritmos que te harán vibrar, notas que te harán volar. En la escuela aprenderás, tu camino encontrarás. De flamenco a confusionar, con maestros a tu lado. Tu futuro verás brillar, en Hortiguera serás amado. Ven a estudiar y a soñar, en la escuela de Hortiguera ya. Tu voz y tu talento brillarán, serás estrellas sin cesar. Ritmos que te harán vibrar, notas que te harán volar. En la escuela aprenderás, tu camino encontrarás. De flamenco a confusional, con maestros a tu lado. Tu futuro verás brillar, en Hortiguera serás amado. Tienes que te harán vibrar, en Hortiguera serás amado.